En una exhibición de las Fuerzas Armadas en la base aérea de Santa Lucía, más de 50 aeronaves agasajaron a los asistentes con maniobras acrobáticas y se sorprendieron con las formaciones de paracaidistas que saltaron 16.000 pies de altura desde aviones operativos. Los espectadores, que fueron alrededor de 132.000 personas, fueron colocados en gradas metálicas y en la plataforma de servicio a metros del aterrizaje y de las suertes aéreas. Pilotos de los aviones Pilatus se dieron el lujo de saludar a los asistentes desde su cabina en pasos invertidos y en giros acrobáticos, lo que emocionó a niños y adultos. En tierra, oficiales de la Fuerza Aérea y paracaidistas fusileros consintieron a las familias al dejarse tomar fotos con ellos. También se les permitió tomar fotos de aviones y helicópteros que la Fuerza Aérea de México utiliza para el adiestramiento de sus pilotos en el combate al crimen organizado. Al frente y por los flancos, la Fuerza Aérea de México presumió el poder de sus aviones. La gente organizó olas en la tribuna y aplaudió cada acrobacia al grito de México, México. Al final del evento, el general Guillermo Galván, titular de la Sedena, se dejó tomar fotografías con los dos asistentes a quienes se les ofreció fruta, donas, papas fritas, nachos, esquites, tacos de canasta, tostadas y tortas a precios módicos. El dinero recaudado, establecen los organizadores, será destinado a los programas sociales militares.